Me quiero morir Todo parece indicar que el problema fue por el copyright Así es, yo tenía varios videos con copyright Incluyendo los de TikTok Porque si no saben, casi siempre esos videos tienen copyright por la música Y tenía como alrededor de 5 videos con copyright Pero yo no recibía dinero por esos videos La gente los podía ver, yo no recibía ni un quinto Más que las empresas que tenían los derechos Pero esos videos eran muy vistos Así que me traía buen público Es por eso que decidí dejarlos ahí Pero por lo que veo, fue una mala decisión Así que he tomado la decisión de borrar todos estos videos Así es, perdí alrededor de 6 millones de reproducciones Pero no importa porque las vamos a recuperar También para que sepan, por si no lo sabían Tengo otro canal, que ese sí está monetizado Es mi antiguo canal y es el canal de respaldo Actualmente ahí tengo más de 12 mil suscriptores Así que les pido que se vayan a suscribir a ese canal Que está en la descripción Porque si no me vuelven la monetización de este canal Pues la verdad es que no tiene mucho chiste Yo no como de aplausos ni de sonrisas, ¿verdad? Pero de todas maneras seguiremos usando este canal Solamente que en el otro canal estaremos más activos En lo que nos regresan la monetización Así que vayan a suscribirse pronto Porque cuando subamos de suscripciones Estaré sorteando un kilo de queso Oaxaca Y un litro de gasolina Así es como ustedes lo escucharon Así que esperemos que nos devuelvan la monetización En un mes Y vamos a ver qué es lo que sucede con este canal Nos vemos Este podría ser un día trágico para la gente de Nueva York Podría ser el fin del Hombre Araña